Si querés estar informado sobre todo lo que pasa, no podés despegarte de la radio. Estás con nosotros. Seguís en Día por Día, el programa que hace la diferencia en Tucumán. Somos la compañía diaria de la radio. Una vez que nos elegís, ya no podés dejar de escucharnos. Seguimos con más en Día por Día, y vamos a establecer comunicación telefónica con el secretario de Trabajo de la provincia, el señor Roberto Palina. ¿Cómo le va, señor Palina? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a dar? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que queríamos tener su palabra en el día de hoy para hablar un poco de la situación que viven los trabajadores de Alpargatas, ¿no? Ya algo adelantó, lo estuvimos viendo a través de los diferentes medios. Y bueno, queríamos que nos cuente en primera persona qué cuestiones se están haciendo. Bueno, sí, estamos en estos momentos reunidos con el secretario de Empleo y PYME, porque tenemos que estar en Chaco el día jueves y viernes, que es el Consejo Federal del Trabajo. Y bueno, todavía no está confirmada la presencia del ministro, pero bueno, si no va el ministro, vamos a reunirnos con el secretario de Trabajo de la Nación, que preside el Consejo Federal del Trabajo, para plantearle este tema muy importante y ver cómo puede ayudar también la Nación, que es un pedido que nos hizo el gobernador, de llevar a la Nación este planteo para ver la forma de una ayuda, porque realmente está en peligro esta fábrica de Alpargatas, que es el mayor empleo que tiene la provincia en cuanto a la industria textil, ¿no? En este caso es descalchado. Así que vamos a llevar el planteamiento a ver si conseguimos algún tipo de ayuda que prevé la Nación, ya sea el caso de los REPRO, para poder, porque la incertidumbre está dada en que entre el mes de mayo y junio no sabemos qué puede pasar, digamos, hay una disminución de venta en el mercado, recesión, y también la competencia, digamos, con la importación de estos productos hace que esta fábrica tenga graves problemas. Este plan que habla el señor Palina, REPRO, tranquilamente se puede aplicar, ¿no? Sí, lo que pasa, se puede aplicar, están dadas las condiciones en cuanto a la crisis que existe en la industria textil, no por el grado de inversión de esta empresa, porque ha hecho muchas inversiones. Lo que pasa es que hacíamos un análisis recién con Cacho Domínguez sobre los temas, por ejemplo, de las asimetrías que se da, por ejemplo, con el mismo Brasil. En Brasil tenemos un salario de mil reales, que esto es aproximadamente cinco mil pesos, y acá tenemos por ahí, en el caso de Alpargata, un salario equivalente a mil dólares. Entonces, esa asimetría quizás nos permita en este momento la libre competencia entre empresas de otros países y que tienen menos costo laboral, ¿no? Totalmente. Otro de los temas que me parece bien tocar, y aprovechar lo que lo tenemos en el programa, es la situación del trabajo en negro acá en Tucumán. ¿Se conoce una cifra, digamos, hay un dato oficial de la cantidad de trabajadores en negro que hay? Hay una estadística nacional que habla que cada cien personas hay cuarenta y siete no registradas. Bueno, digamos, en ese sentido tenemos el apoyo total de nuestro gobernador que nos ha dado con una ley que hemos implementado acá en la Secretaría de Trabajo, que es el Reprocon, el Registro Provincial de Contratistas, que es la mayor mano de obra cercanizada que se da en las cosechas del limón, del arándano, del azúcar, digamos, de las tareas regionales que realiza la provincia, la ganadería, las industrias. Y bueno, ahí se daba el caso de que de trescientos trabajadores con contratistas solo registraban treinta o cuarenta. Bueno, en este caso, en lo que va desde el año pasado, desde octubre a la fecha, ya hemos registrado aproximadamente catorce mil trabajadores, ya que la política del gobierno de la provincia es tratar con esta ley de registrar la mayor cantidad de trabajadores. O sea, que hay una lucha, teniendo siempre en cuenta que el noroeste argentino se da el caso de trabajadores de temporada, que van de una cosecha a otra, y bueno, se da también la precariedad laboral por la necesidad que hay de trabajar a veces, y por ahí hay gente que está recibiendo algún tipo de plan que no alcanza para la subsistencia y ellos tienen que trabajar y a veces no lo pueden declarar por el hecho de que pueden perder ese plan también. O sea, que existen varias causales, y bueno, pero la lucha de la provincia es tratar de registrar la mayor cantidad, la mayor cantidad que se ha dado hoy, es la buena predisposición que tienen las citricolas, donde hay contratistas que han llegado a registrar mil doscientas personas con un salario por lo menos cerca de nueve mil pesos, que es el mínimo hospital y móvil aproximadamente de ocho mil seiscientos pesos. Entonces, estamos haciendo un trabajo y esperamos seguir. Por eso Tucumán ha sido una de las provincias que a pesar del desempleo de los sectores textiles que se ha dado, despido, todo eso, no ha causado un gran promedio en la desocupación, porque están, por otro lado, estamos registrando trabajadores que es mucho más superior que la cantidad de despido que se ha producido. Y también lo escuché esta mañana que hablaba acerca de la importancia de trabajar del lado de los gremios, con los gremios, mejor dicho, y bueno, es un área que usted conoce muy bien debido a que viene de la parte gremial, ¿no? Y usted comentaba que están trabajando conjuntamente con los gremios en el tema este de luchar contra el trabajo negro. Sí, sí, acá le damos prioridad a los dirigentes gremiales que vengan a plantear las inspecciones, no obstante eso, la Secretaría de Hecho, cuando tiene conocimiento de alguna parte, va de Hecho y hace las inspecciones, y estamos logrando también que el dirigente gremial tenga acá todas las puertas abiertas para hacer la denuncia y darle la velocidad que necesita el trabajador en cuanto cuando hay un planteo salarial o de condiciones de trabajo, de hacerle los dictámenes de una forma más rápida para que no pase tanto tiempo y tengan la solución. Eso que estamos coordinando con muchos gremios, las inspecciones, y bueno, creo que de a poco se va avanzando. Sí, hay un problema que tenemos, que bien podamos, vamos a plantear la denuncia, solo tenemos en toda la provincia 14 inspectores para acá, para San Miguel de Tucumán, y en el sur de la provincia, en la delegación, tenemos dos inspectores, 16 inspectores para un universo de 1.500.000 habitantes, yo creo que es poco, pero bueno, estamos trabajando para tratar de incrementar la cantidad de inspectores. Señor Palina, le agradezco mucho el tiempo para con nosotros y toda nuestra audiencia, le mando un abrazo grande y seguramente será esta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a usted.